El estadio oficial Aliardo Soria Pérez de Pucalpa se ha convertido en un escenario deportivo para los grandes acontecimientos de nivel internacional con una capacidad para 18 mil personas con más de 29 millones de soles invertidos. Yo convoco a todas las autoridades, a las empresas, tenemos que unirnos para tener un juego profesional. El estadio nos sirve, a todos nos da gusto, orgullo de tener un estadio tan grande, tan imponente. La noche del sábado 9 de agosto, los pucalpinos disfrutaron de un gran espectáculo con motivo de su inauguración. Ceremonia en la que contó con reconocidos futbolistas como Teófilo, el Nene Cubillas, Jorge Soto y Cristian del Mar. Bastante contento, creo que maravilloso presenciar esta maravilla para el fútbol, para el fútbol pucalpino. Pucalpa se merecía una infraestructura como esta. Ahora le toca a todos ustedes empujar para que Pucalpa pueda tener un equipo en la profesional. La fiesta inaugural inició con el desplazamiento por la pista olímpica de las delegaciones de fútbol, que contó con la participación del equipo campeón departamental del año 1961, Liga Departamental de Fútbol, Copa Federación y el elenco de la gimnasia rítmica de la institución educativa La Inmaculada. Para deleite del público asistente, los cadetes de la Marina de Guerra del Perú presentaron un desfile al compás de la música en la costa, sierra y selva. Seguidamente el cielo lució de multicolores efectos artificiales, dando así el final de la fiesta de inauguración. Uno de los mejores escenarios deportivos de Sudamérica como un ejemplo y orgullo para todos los ucayalinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!